¿Cómo registrarse gratis a un curso o webinar de LACNIC? Por ser socio de LACNIC, su organización cuenta con el beneficio de inscripciones sin costo y sin límite de participantes por curso o webinar. Para registrarse o transferir el registro a otros colaboradores de su organización, deberán ingresar a MilACNIC con los usuarios registrados en la base de datos de LACNIC. milacnic.lacnic.net Administrador Membresía Facturación Técnico Abuso Una vez ingresado al portal, contará con dos opciones. 1. Registro individual Acceda al ícono de campana o ingrese en el menú general Membresía, Pendientes Acceda al botón Usar, complete todos sus datos y automáticamente estará registrado y exonerado. 2. Registro de otros colaboradores de su organización Acceda al ícono de campana o ingrese en el menú general Membresía, Pendientes. 3. Acceda al botón Transferir, complete el nombre y el mail del colaborador. Las personas a las que se les transfirió el registro recibirán un mail desde milacnic.lacnic.net Con un enlace donde deberán completar sus datos para quedar inscriptos y exonerados. Importante Una vez el registro haya alcanzado el número máximo de alumnos o la fecha límite de inscripción, no será posible realizar nuevos registros. Las organizaciones de Brasil podrán acceder a los cursos ofrecidos por NIC Brasil.